¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Kukin en televisión! Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku. ¡Descárgala ya! ¡Por las ramas! ¡Tuya! ¡Magi y Cleo lanza! ¡Va a hacer un triple y...! ¡Eh! 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 ¡Toma triple! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hmmm! ¡Ha, ha, ha! ¡Ah! ¡Pomate! ¡Ah! 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 ¡Tomate! ¡Ay no! ¡Que se cae! ¿Qué hacemos? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Casco! ¡Manguera! ¡Sirena! ¡Vamos a rescatar a Tomate! ¡Tranquilo! ¡Pronto estarás persiguiendo balones otra vez! ¡Somos la brigada de bomberos de Cleo y Cuquín! ¡Venga! ¡Casi! ¡Un poco más! ¡Hace falta un plan B! ¡Omate! ¡Ki! ¡A que ahora sí quieres bajar! ¡Au! ¡Au! ¡Casi! ¡Casi! ¡Le rescataremos! ¡Ser bomberos mola! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yujú! Equipo, la brigada de bomberos de Cleo y Cuquín ha rescatado a Tomá también. ¡Bien! Toma, pero cuídalo bien, ¿vale? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh, mate! Bueno, pues lo rescataremos otra vez. Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Bombera! ¡Ah! 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 ¡Ah!